Que bellos recuerdos tengo de esa tierra, oh vieja barranquilla, añoramos tu ayer Iban y sus papás Cuando el viento va al mundo de la tarde, pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida, queridas, remolino de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza camellón, y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde, pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida, querida, remolino de nostalgia Las calles de Guayaba y de Siluelo, las calles de mi pueblo, tu rentero Amigos y cariños de Nayar, la dulce casa que me vino a hacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón Río Magdalena de mi Colombia querida, puente Pumareo, Tezquera y Marranquilla Colombia Río Magdalena, que te la pasas viajando En mi barranquilla, el puente te está esperando Río Magdalena, de mi Colombia querida Pasas por el puente, camino paso a la vida Río Magdalena, de mi Colombia querida Pasas por el puente, camino paso a la vida Río Magdalena, que cruzas con tal nobleza Bajo el nuevo puente, para integrar las riquezas Río Magdalena, que cruzas con tal nobleza Bajo el nuevo puente, para integrar las riquezas Río Magdalena, que cruzas con tal nobleza Río Magdalena, que te lleva este barito Cumple con su sueño, ahora que el puente está listo Río Magdalena, que te lleva este barito Cumple con su sueño, ahora que el puente está listo ¡Claro!